No tuvo tiempo ni de reaccionar. En cuestión de segundos, esta moto se estrelló contra este station wagon blanco. Un impacto tan fuerte que el conductor de la moto lineal salió despedido de la unidad y cayó al suelo varios metros más allá. Este aparatoso accidente, ocurrido en el cruce de la calle Sacolivieros con la avenida Arenales, terminó con el conductor de la moto gravemente herido. Pero en el impacto que hizo parece que el señor se ha quebrado la pierna, algo así, porque estaba rota la pierna, estaba sangrando. La moto quedó prácticamente destrozada y el carro afectado en algunas partes del parachoques. Una impactante escena que para los vecinos de esta calle es moneda corriente. La vez pasó una señorita también, la semana pasada también pasó y lo impactó en un carro y le dio la vuelta. En esta esquina siempre hay accidentes, hasta patrulleros se han estrellado, hasta patrulleros. Según este testigo de la escena, la responsabilidad del accidente se debió a la excesiva velocidad y la falta de respeto a las señales de tránsito. Cuando él debió sobreparar, por ahí un letrero hexagonal que dice pare, debió sobreparar y esperar que no pase el local, pero también el de la moto ha venido a excesiva velocidad. Sin embargo, el conductor del auto blanco niega esta versión. No, yo venía despacio. ¿Esto venía despacio? Sí, el señor se metió, se empotró yo. Los vecinos exigen que la municipalidad coloque un semáforo que ayude a aminorar la velocidad de los vehículos que transitan por esta zona. Mientras tanto, las imágenes de videovigilancia de esta cuadra serán cruciales para determinar responsabilidades en este accidente.